Alrededor del Monasterio de Pedralbes. La Barcelona Monumental. En la zona alta de la ciudad se encuentra el Monasterio de Pedralbes, una joya de la arquitectura gótica que da nombre a esta ruta. La Plaza de Pedralbes, muy cercana al monasterio, destaca por la armonía de sus edificios. Cerca de allí, la Plaza del Monasterio da acceso al recinto religioso, un templo fundado en el siglo XIV por la reina Elisenda de Moncada. Cuarta esposa del rey Jaime II. El lugar era conocido como Petras Albas, denominación en latín que da lugar a Pedralbes. El claustro de tres pisos de altura está considerado el claustro gótico más grande de Europa y acoge un precioso jardín medieval de plantas medicinales, así como una de las joyas del arte catalán, la Capilla de San Miguel, que recuerda mucho la estética veneciana de Giotto. La carismática bajada del monasterio conduce a los jardines de la Cruz de Pedralbes, presididos por la inmensa cruz de término de reminiscencias góticas, situada en lo alto de una columna de nueve caras. La Iglesia de Santa María Reina es una de las obras más originales del novecentismo catalán. El conjunto, de base claramente renacentista, recuerda la Capilla Pazzi, obra de Brunelleschi, situada en la Iglesia de la Santa Croce de Florencia. El delicado modernismo de la Villa Helius es una obra de Manuel Joaquín Raspall, arquitecto que se especializó en este tipo de residencias de verano. En la Casa Bartomeu destacan sus bonitos jardines distribuidos en diferentes niveles. El industrial Josep Bartomeu diseñó toda clase de detalles ornamentales de inspiración musical en la planta noble, donde se encuentra la acogedora sala de música. En este espacio se han iniciado algunas de las estrellas más rutilantes de los escenarios catalanes, entre ellas, la soprano Montserrat Caballé. Otro punto remarcable de esta ruta es la Torra de Santa Catalina, que ha sido objeto de numerosas transformaciones. Original de los siglos XVII y XVIII, presenta algunos elementos góticos que hacen suponer su origen medieval.